¡Daniel! Muchas gracias. ¿No hay de qué? Se ha ido y no me he dado cuenta. Pórtate bien, ¿eh? No he podido dejar de pensar en ti. Nunca me había sentido tan bien con nadie. ¿Tú le querías a tu marido, el padre de Daniel? No nos dio tiempo. ¿Y cómo me va a encontrar mi padre si cambio de apellido? ¡Daniel! ¿Por qué me haces esto? Me encanta ver a la gente bailar. Sería más feliz en una sala de baile. ¿Puedo decir mi deseo? No, porque si no, no se cumple. ¡Daniel, espera! ¿Cómo se llama? Tu único padre es Fransua, fue él quien te crió. ¿Cómo se llama? No te conozco. Todo esto es verdad, lo nuestro. Solo sé que no podría vivir sin ti.